vamos a configurar lo que sería el correo electrónico institucional primero tenemos que entrar a la aplicación de gmail vamos a darle clic donde dice agregar una cuenta le vamos a dar clic en google nos va a pedir nuestra verificación de integridad en este caso mi celular es por huella pero ustedes pueden ser por código o por huella depende de su celular que tengan vamos a poner la cuenta que le voy a asignar es un nombre de correo electrónico y aquí vamos a poner su contraseña la primera vez que pongan la contraseña les pedirá cambiarla y ahí van a poner la contraseña que ustedes quieran ahí les pide que si quieren guardar las contraseñas en su celular ustedes le ponen que si guardar el nombre del usuario de ese correo electrónico guardar y le va a pedir este instalar esta aplicación android de bispolis y lo instalan tarda un poco en instalarse le da clic en aceptar para que empiece a instalar si tarda un momentito si tarda un momentito si tarda un momentito ok ok vamos a la siguiente aceptar va a configurar el perfil de trabajo de la casa de salud la siguiente va a registrar el perfil va a registrar el perfil tarda un momento tarda igual un momento tenga un poquito de paciencia ahí dice que puede tardar algunos minutos ok vamos a instalar las aplicaciones del trabajo vamos a clic en instalar instalar registrar nuestro perfil de nuevo y como pueden ver aquí ya tenemos registrado nuestro correo electrónico institucional en nuestro celular vamos a seleccionar donde está el arco como un maletillo y vamos a clic en trabajo y ya nos van abriendo que sería nuestro correo electrónico ya aparece nuestro correo electrónico y se sigue haciendo podemos ver la cualquiera está aquí gracias 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 gracias